¿Qué es la economía estadounidense? Estados Unidos ha publicado últimamente datos que vemos bastante positivos de punto de vista de crecimiento, de punto de vista de lo que son datos de empresas, sobre todo de punto de vista empresarial y claramente lo que estamos viendo es que Estados Unidos está saliendo de la recesión y la duda que tenemos con Estados Unidos fundamentalmente es si toda esa salida de lo que es la recesión viene solamente soportada por el plan de estímulo, el plan de Obama de inversión que se hizo ya, se puso en marcha en el año 2008. Claramente nosotros creemos que Estados Unidos está haciendo sus deberes, creemos que de alguna forma en Estados Unidos lo que falta es ver algún dato más positivo de punto de vista de consumo, entendemos que las familias americanas van a terminar de desapalancarse fundamentalmente a lo largo de este año, con lo cual ya estamos al final del ciclo y por otro lado el mercado inmobiliario pues parece que la corrección de precios está también finalizando y hemos visto, aunque ha sido una de cálida de arena, hemos visto datos positivos en el sector inmobiliario. Con lo cual nosotros creemos que en Estados Unidos es un buen sitio donde estar, creemos que Estados Unidos va a marcar el paso de punto de vista de países desarrollados y luego lo que sí vemos en Estados Unidos es que tenemos valoraciones que vamos a decir atractivas de punto de vista de lo que es una situación de empresas. Hemos visto que casi todas las empresas que han publicado resultados durante este año 2010 respecto al cuarto trimestre del 2009 han sido por encima de las expectativas de los analistas. Claramente eso refleja que la mayoría de estas compañías han estado haciendo un poco sus deberes, han reducido deuda, se han concentrado en negocios estratégicos y de alguna forma están muy preparadas para cualquier repunte de consumo o cualquier repunte de las ventas traducirlo en beneficios. Entonces creemos que sí que va a haber oportunidades, quizá lo que más nos gusta a nosotros son las compañías de alta capitalización de crecimiento que llamamos nosotros. Esas compañías en concreto, y es un dato que poca gente conoce, más del 50% de sus ventas están expuestas a mercados o a regiones tipo Latinoamérica o Asia, regiones que sabemos que van a tener crecimientos entre el 3, 5, 6, 7 o incluso el 8 o por encima del 8% en el caso de China. Entonces creemos que estas compañías que van a tener 50% de sus ventas en Estados Unidos, 50% en países emergentes con crecimiento, deberían ser las que mejor se van a comportar. Y sobre todo si tenemos en cuenta que el año pasado, bueno, pues no tuvieron un recorrido importante en punto de vista de valoraciones y podría ser una oportunidad de inversión interesante para las carteras. Y dentro de los países emergentes, ¿qué le parece Asia? Pues Asia claramente ha hecho sus deberes. Asia creemos que ha conseguido un tema que todo el mundo, si de alguna forma se preguntaba en los dos últimos años, que es incentivar claramente el consumo doméstico. Ya sabemos que Asia hasta los últimos 5 años lo que ha estado siendo soportado su crecimiento por exportaciones tanto a Europa como a Estados Unidos. El nivel de exportaciones, el peso específico en su economía se ha reducido notablemente, sigue siendo importante pero se ha reducido notablemente y ha tomado mucho mayor peso lo que es la economía doméstica, el consumo doméstico. Y hemos visto que la mayoría de las políticas monetarias en Asia han ido dirigidas a reducir tipos y poner liquidez en el mercado y poner liquidez en manos de empresas y de consumidores y eso ha ido dando resultados. De hecho, si miramos Asia es de las pocas economías o regiones que vamos a ver crecimientos en torno al 4% o 5%. Entonces creemos que Asia es un lugar interesante en el que estar. Esta es la parte positiva, la parte vamos a decir menos, no digo positiva pero menos clara, es que claramente de punto de vista de políticas monetarias y de punto de vista de lo que son estímulos fiscales están llegando a su fin. Es decir, ya hemos visto algunos países de la zona que están empezando a subir tipos de interés porque tienen cierto miedo a que haya una espiral inflacionista. Entonces están un poco más adelante en la curva pero claramente los países asiáticos es un área en donde el inversor debe estar posicionado porque es un área de crecimiento. Crecimiento que además entendemos que debería ser sostenible en torno a estos 3 al 5% durante los próximos 2-3 años con lo cual es un área de crecimiento en el que se puede estar de forma confortable. Ya nos ha dado antes alguna pista hablando de las compañías estadounidenses pero si ya hemos hablado de la deuda de los estados y nos pasamos a la deuda de las compañías. ¿Cree que este 2010 puede ser el año de las emisiones de bonos corporativos como fueron años anteriores? El año de la deuda corporativa como tal ha sido el año 2009. Es decir, yo creo que el inversor debe ser consciente que rentabilidades por encima del 20-30% de compañías de primera fila ya no se van a dar. Y claramente el año pasado si haremos un poco de memoria pues deuda corporativa de compañías de rating single A o AA pues han sido por encima del 10-15-20%. Compañías sin investment rate que es lo que llamamos alta rentabilidad, high yield pues han sido incluso del 50%. Es decir, claramente este rally no se va a volver a dar. Dicho esto nosotros creemos que estructuralmente las carteras debe haber exposición a deuda corporativa fundamentalmente porque hay una serie de compañías, hay que ser muy selectivo, que son capaces de mantener el pago de cupones, que son capaces de refinanciarse y de ser muy serios en el pago de su deuda. En esas compañías es interesante que hay para estar. Pero hay que tener en cuenta que la rentabilidad de estos bonos de alta calidad en deuda corporativa, la rentabilidad que tiene ahora mismo está entre el 3 y el 4%. Eso es lo que te va a dar, 3-4% y no prevemos ninguna contracción a nivel de diferenciales o de spreads. Entonces eso es lo que nos va a dar la deuda corporativa y nos va a dar doble dígito como el año pasado. Ahora, lo que también hay que tener en cuenta es que hay otra serie de deudas o instrumentos de renta fija que son muy interesantes. Es el caso de la deuda emergente o deuda soberana de países emergentes, que está dando rentabilidades de doble dígito, que nosotros en PICT pensamos claramente que puede dar rentabilidades de doble dígito y que además el nivel de riesgo que estamos asumiendo ahí es muy controlado. ¿Por qué? Porque son países con un crecimiento claro, son países que se están financiando en moneda local, que es muy importante, y esa deuda en moneda local, pues la verdad es que está dando muy buenos resultados. Sería una de las ideas, quizá estrella, que tenemos para este año 2010 desde el punto de vista de renta fija. Además, otra variación de la deuda sería la deuda de bonos convertibles. Hemos visto que hay algunas compañías que ya han lanzado estas emisiones. Ustedes han lanzado también un fondo, el PICTED Funds Convertible Fund. ¿Cuáles son las características principales de este fondo? Un fondo de bonos convertibles es un instrumento de inversión que es mixto, un poco en renta fija, un poco en renta variable. Y me explico. Es decir, es un bono emitido por una empresa para financiarse en el mercado, pero que en definitiva lo que es, es que se va a convertir en acciones. Esa deuda se va a acabar convirtiendo en acciones en un plazo que va a ser 3-5 años. ¿Cuál es lo interesante de estos instrumentos? Lo interesante es que en estos momentos, el mercado durante el año 2010, es un mercado de crédito, está cerrado para muchas empresas. Es decir, los bancos siguen reforzando sus balances y el crédito no está llegando claramente, no fluye claramente hacia empresas. Entonces, las empresas tienen que buscarse un poco la vida y tienen que buscar vías de financiación. Una de las vías de financiación para su crecimiento o incluso para fusiones o adquisiciones van a ser los bonos convertibles. Por decir dos o tres características, un bono convertible emitido por una empresa tiene un descuento de conversión. Es decir, de conversión cuando se converse en acciones que puede ir entre el 25, 30, 40%. Es decir, si una acción cotiza 10, el bono convertible va a poder, de alguna forma, convertirse a acción con un descuento del 30, 40%. Ya tienes un descuento para entregar en renta variable. Por otro lado, tienes un cupón que suele del 2, 3%, con lo cual tienes, vamos a decir, una protección porque es un instrumento de renta fija que te paga un cupón durante todos esos años. Entonces, creemos que los bonos convertibles seguramente va a ser la vía de financiación más importante de compañías medias que tienen difícil acceso al mercado de financiación, o al mercado de crédito y que, como va a ser un mercado muy activo, porque nosotros también entendemos que este año 2010 se va a caracterizar por un incremento de fusiones y adquisiciones, pues en un mercado muy activo, creemos que es un mercado con muchas oportunidades. Entonces, sí que les diríamos a los inversores que un fondo de bonos convertibles sería muy interesante analizarlo. Siempre y cuando tengan en cuenta que es mitad renta fija, mitad renta variable. Es como un paso muy conservador hacia la renta variable. Si miramos ya a las compañías en concretas, a los sectores, vemos el sector financiero, un sector que estuvo en el punto de mira durante el año 2009 y que ahora aún sigue, ¿cuáles son sus perspectivas para este sector? ¿Dar alguna sorpresa positiva, negativa? Nosotros creemos que el sector financiero este año 2010 va a ser uno de los años más complicados para el sector financiero. Es decir, de alguna forma, todo lo que son inyecciones de liquidez, todos los planes de apoyo al sistema financiero de los bancos centrales, de los gobiernos, han dado sus resultados porque el año 2008 pasamos de un riesgo sistémico de que caían entidades, y hemos visto el caso del EMAN o del IMAN, a un año 2009 donde, de alguna forma, todas esas inyecciones de liquidez y toda esa financiación a manos de las entidades financieras les ha permitido reforzar balances y, de alguna forma, que no tengamos ya el riesgo de que caigan estas entidades. Es decir, que realmente ha habido un rescate en toda regla y ese rescate está dando sus resultados. Año 2010 empezamos a tener las reglas del juego de toda la vida. Es decir, que las entidades financieras tienen que financiar a empresas y consumidores, tienen que tomar dinero prestado del mercado y, de alguna forma, jugar con márgenes. ¿Qué es lo que pasa? Que los márgenes se van a ver reducidos, de forma importante, porque hasta ahora la mayoría de las entidades financieras tienen acceso a liquidez al Banco Central Europeo al 1% y han prestado, y lo hemos estado viendo, todos los que somos consumidores de créditos, como es mi caso, pues hemos visto como los bancos nos han llamado y han dicho, donde usted tenía un crédito del LIBOR más 1, o más 100 puntos básicos, por la regla automática te lo vamos a pasar a más 300, 350 puntos básicos. Con lo cual, eso ya se ha hecho en el año 2009. 2010 significa que los bancos van a tener menos márgenes y, además, siguen teniendo que hacer cierta limpieza de algunos balances. Y, por otro lado, tenemos una situación económica donde realmente las entidades financieras no ven crecimiento de crédito. Es decir, no esperamos que el año 2010 haya un crecimiento de crédito. Y estamos hablando de Europa, estamos hablando de Europa, fundamentalmente. Bueno, pues ahí las entidades financieras europeas van a tener, pues bueno, un camino complicado, complicado, pero creemos que lo harán razonablemente bien. Dicho esto, aquellas entidades financieras que tengan exposición a mercados tipo Latinoamérica, como en el caso de algunos bancos españoles, o Asia, como también en el caso de algunos bancos españoles, pues me imagino que tienen forma de defenderse, porque estamos hablando que tienen negocios en países donde se crece, donde crece el crédito, donde crece el consumo, donde la activa bancaria es mucho más tradicional. En España, en concreto, pues vamos a tener, bueno, pues un camino complicado, porque se consume menos, se gasta menos, suben los impuestos y el crédito ya no se puede subir más, sobre todo a quien le den crédito, que no se lo dan a todo el mundo. Dejamos la mayor parte del sector financiero a un lado, pero ¿qué opina usted del sector biotecnológico? Porque además sirve en un fondo también, el PITET Funds Biotech, un sector que parece que actuará bien durante este año. Hombre, claramente nosotros creemos que este año 2010 hay que ser un año de ser muy selectivo y buscar ideas de inversión. Como bien comentas, claramente el fondo de biotecnología o la de industria de biotecnología es una industria que en los últimos tres años ha estado un poco olvidada por parte de los inversores, es decir, si hacemos un poco números, pues es una industria que ha ido creciendo a nivel de ventas y a nivel de beneficios en torno al 15-20%, las empresas, y las cotizaciones han quedado planas, es decir, no han reflejado esa mejora de fundamentales de las compañías. Entonces nos encontramos en una situación en 2010, empezamos en 2010 con una situación en la que las compañías biotecnológicas tienen las valoraciones más bajas de los últimos 10 años, tienen unas perspectivas muy, vamos a decir, halagadoras, muy positivas de punto de vista de ventas y de seguir creciendo a 15-20% y en opinión de PITET creemos que son compañías interesantes de mirar porque lo lógico es que sus cotizaciones o sus valores en bolsa reflejen estos 15-20% de una vez, es decir, llevan tres años completamente paradas y en ese sentido creemos que son muy buenas oportunidades de inversión. Y luego, por otro lado, nos tenemos que olvidar que el sector biotecnológico está dentro del sector de sanidad, sector farmacéutico y es un sector, vamos a decir, defensivo per se. Y lo que vemos en el sector biotecnológico en concreto es que, así como el año pasado tuvimos ciertos, vamos a decir, sorpresas no muy positivas al punto de vista de aprobaciones por la parte de la FDA en Estados Unidos y de algunas autoridades aquí europeas, lo que vemos es que existe ahora mismo un... se espera en el mercado que haya muchas aprobaciones de nuevos medicamentos que son medicamentos que además nosotros los tenemos cuantificados que van a ser varios miles de millones de dólares en ventas, con lo cual creemos que va a dar un impulso importante. Entonces, tenemos claramente un sector muy dinámico, un sector con una situación financiera muy sana, con crecimientos del 20% y con buenas valoraciones en bolsa. Claramente creemos que es una de las ideas que podría ser muy interesante para el año 2010. Pues nos quedamos con esa idea. Gonzalo Rengifo, director general de PITET Funds Iberia y Latam, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Y ustedes recuerden estrategiasdeinversión.com para seguir las opiniones de los mejores expertos y analistas.